muy buenas tardes amigos en esta ocasión por aquí les traigo otro vídeo por aquí tengo un filtro con la caja de la compañía royal prestige el problema que presentan estos este tipo de filtros es cuando ya es tiempo de cambiar el cartucho este se aprietan demasiado y como puedes apreciar en el vídeo no hay ninguna pues si está no hay este por dónde meter alguna herramienta para poder aflojar lo que viene siendo la caja bueno anteriormente ya había tenido problemas con este este mismo tipo de filtros ya que usamos nosotros algunos accesorios de esta marca ya por muchos años el filtro en la caja de filtro anterior tuvimos el mismo problema pero con este tipo de filtros tienes que tener bastante cuidado ya que son de plástico y este y puedes terminar quebrándolos qué fue lo que pasó con él la caja anterior pero en esta ocasión quise probar algo diferente simplemente este lo que hice fue este para no hacerles tan largo el vídeo utilice un poco de aceite y lo puse en esta ranura lo que viene anteriormente este anteriormente este ya había este probado tratar de aflojarlo de esta manera así con las puras manos sin poner el aceite en la parte que viene que viene siendo aquí donde está el enroscado pero realmente no funcionó entonces ahora lo que decidí fue ponerle el aceite una vez que le puse el aceite y dejé que penetrara intenté nuevamente hacer presión con las manos y no 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 pude bueno la idea que tuve fue este utilizar un cinto no muy grueso un cinto de para niño si es cuero de cuero es mucho mejor y lo que hice fue este más o menos este ponerlo de esta manera así aquí y ya una vez que lo tenía buen soporte simplemente me apoye aquí con esta mano lo más que pude así y le puse presión de esta manera y aflojó ahorita realmente ya lo tenía aflojo pero fue la única manera que yo que encontré para poder este aflojar este tipo de caja de filtro ya que intenté este pues bastante tiempo con la pura mano o quise meterle algún tipo de llave pero no realmente no no quería porque sabía que iba a dañar el filtro bueno en este tipo de filtros tienes que tener bastante cuidado ya que son bastante caros cada pieza de cada accesorio de este de esta compañía cuesta mucho dinero este por la cual tienen que tener bastante cuidado pero esa es la manera en la cual yo pude aflojar la caja segura y sin tener que rayar el lo que viene siendo la superficie de la caja del filtro bueno por aquí tenemos ya el cartucho nuevo este por aquí tenemos el adentro tenemos el cartucho viejo viene bien instalado de esta manera así ahorita lo que ya voy a hacer es limpiar si ya quedó algún residuo de aceite aquí o adentro que se haya filtrado para adentro lo voy a limpiar con jabón para que quede este limpio bueno fue la manera que yo pude aflojarlo este solo espero que esta información les ayude en algún problema similar que tengan en casa especialmente con este tipo de filtro donde tú no puedes usar ningún tipo de llave para poder aflojar la caja para que instales el cartucho nuevo este bueno pues esta es toda la información que puedo darles y no les digo adiós sino hasta el próximo vídeo